Y agradecerle un gesto que es valorable. Adrián, gracias porque Adrián en su momento, obviamente fue el gobernador y el candidato gobernador, Martín Yarsola, que va a ser nuestro próximo gobernador, consultaron al actual legislador y Adrián dijo, quiero trabajar por mi ciudad en los próximos cuatro años. Me quiero abocar pura y exclusivamente a Alma Fuerte. Entonces yo creo que eso es importante, creo que es valorable. Gracias Adrián por ese gesto. Lo vamos a hacer con Martín Yarsola, lo vamos a hacer los que estamos aquí y seguramente si así lo decide, a mí me gustaría volver a verlo en la intendencia, pero eso es una decisión de ustedes, a una amiga. ¿Y saben por qué? Tenemos todas las posibilidades porque están todos juntos. ¿Nos equivocamos? Sí, nos equivocamos en el pasado. Pero hay que aprender de los errores. Gracias.